Ahora nos vamos a la columna del señor Rubén Echeverry. Rubén, bienvenido, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andas, Lorena? ¿Qué tal, buen día? Como todos los lunes. Muy bien, muy bien, Rubén. Bueno, tenemos una agenda cargada, así que arranquemos nomás. Como todos los lunes, un tema que fue esta semana movido de idas y vueltas ha sido la negociación sindical petrolera, donde YPF pretende modificar las condiciones y Pereira, bueno, como decimos vulgarmente, se paró en dos patas y, bueno, no quiere ceder ningún solo derecho de los que ya han logrado, según ellos, con tanto esfuerzo y lucha sindical. Así que eso va a seguir avanzando, pero también es cierto que estos niveles de precios y de costos de YPF y con el endeudamiento que tiene le va a ser muy, muy difícil volver a invertir. Y allí aparecen algunos diputados que en la jerga petrolera pretenden lo que se llama un chancho gordo que pese poco, ¿no? ¿Qué significa esto? Y, bueno, no se puede pedir todo a todos, ¿no? Vemos algunos diputados que quieren más inversiones y más sueldo y más todo. Todo esto de pedir siempre más siempre a veces es imposible, ¿no? Si uno tiene un mayor costo va a estar fuera de mercado y así. Pero, bueno, creo que es una oportunidad para poder ajustar algunas cosas, que realmente había costos muy ineficientes. Y lo que pretende YPF precisamente es eso, ¿no? Apuntarle a la productividad y a la eficiencia. Se ha puesto duro, por lo menos en el discurso, creo yo, para poder negociar el sindicato porque saben que más allá de las prohibiciones las empresas, muchas y sobre todo las pibes, no están pudiendo pagar. La gente sigue en la casa, hay 17.000 en la casa, y sigue habiendo despedidos todos los días. Así que creo que esto, alguna negociación en sentido de la eficiencia y la productividad debería haber y parece que están negociando ese camino más allá de los mensajes hacia afuera y otro sentido. A pesar de la crisis, habíamos visto la semana pasada una compra petrolera. Esta semana otra vez, la Gran Chevron, una de las herederas de las siete hermanas de Rockefeller, compró por 5.000 millones de dólares a la petrolera noble en Estados Unidos. Le está focalizándose nuevamente en el jail, en los bajos costos. Así que, bueno, a pesar de eso, creo que también tiene que ver con la recuperación de los precios del crudo, ¿no? Que ya estamos, en algunos casos, casi pasándolo al río Criollo. Y por otro lado, una de las grandes, que es BJ Services, de las cuatro grandes, llamamos de las empresas de servicios, salió, ¿cómo se llama? Está nuevamente en bancarrota. Así que veremos cómo termina estos movimientos, ¿no? De compra, ventas, empresas en bancarrota y demás. El otro tema que ha sido, que venía un poco guardado, ha sido el tema eléctrico toda esta semana, ¿no? Este, por un lado, las hidroeléctricas terminan las concesiones y quieren ver qué pasa. Hay muchos sectores que pretenden hacerse de esas empresas. También hay proyectos en la legislatura provincial. Estos son ríos, algunos provinciales y otros interprovinciales, y depende de eso la jurisdicción. Lo que sí sabemos es que las hidroeléctricas, dentro de poquito, van a terminar sus concesiones y vamos a ver si renuevan. Y mucho más grave aún es el tema de las tarifas, ¿no? Que algunos sectores pretenden seguir con el congelamiento, inclusive hasta el 2022, lo cual es posible desde el punto de vista de hecho, pero luego hay que ver cómo se pagan. Estos no responden a los costos, ni mucho menos a ningún tipo de renovación de redes, generación, equipos, mantenimiento, inversiones. Así que hoy las tarifas están atrasadas. Tampoco el usuario puede pagar más, pero lo que vemos es que todas las propuestas que han aparecido han sido, bueno, le saco a uno y le pago a otro, pero nada mucho más creativo. Y por otro lado, todo el ataque a Edesur de los varones del conurbano, varios intendentes y desde Nación atacando a Edesur y pretendiendo quitarle la concesión. Veremos eso cómo termina, pero sea privado, sea estatal, el tema de los costos, de la financiación y las inversiones, eso no cambia y alguna modificación debe haber si no pretendemos llegar a las situaciones de corte, de falta de energía que ya hemos vivido en varias crisis en nuestro país. Esto mismo se está planteando con los combustibles, ¿no? Qué bueno que por ahora está todo parado, pero la inflación sigue y los costos siguen y muchas de las refinerías están fuera de mercado en cuanto a su ecuación de costos. Con el barrio criollo, que es el tema recurrente de todas las semanas, ha habido algunas novedades. El precio del barrio prácticamente está al mismo nivel del barrio criollo, con lo cual no ha significado mucho más para las provincias ni para nadie, pero sí, algunas que han pagado un poquito menos, bueno, las provincias están empezando a reclamar y ahí viene el tema, si efectivamente las petroleras no cobraron ese precio del barrio criollo porque no le pagaron las refinadoras, sí correspondon hoy cuando lo van a poder cobrar, esa diferencia que está reclamando hoy la provincia de Neuquén. Una buena, aunque una pequeña inversión, que hay una nueva fibra óptica en Vaca Muerta, es la unidad de negocios de telecomunicación de TGS, que es Telcosur, aprovechando donde están los gasoductos, tendría una fibra óptica y ahora hay por un par de millones de dólares más que en realidad. Es importante por el servicio, por la necesidad y es imperioso tener fibra óptica en los pozos para poder transmitir la data online, pero vemos que es una inversión equivalente a 3 millones de dólares que es un tercio de lo que puede salir un pozo. Buena noticia, limitada. Con respecto al plan gas, seguimos dando vueltas, no ha habido nada concreto y esto va a ser sí preocupante porque hay yacimientos en Neuquén, sobre todo algunos que han estado en mejor producción, como Sierra Barrosa YPF, La Calera de Plus Petro, Lelorejuana de YPF Dao, Fortín de Piedertec Petro, que tienen posibilidad de recuperar producción de gas. Seguimos importando cada vez más gas, energía eléctrica, ha habido problemas con la línea de Futaleu-Fugo en el sur y se espera el próximo año, el próximo invierno, muchísimos buques más de LNG importándose y este plan gas se sigue demorando. Esperemos que haya novedades a la brevedad, pero lo cierto es que esto ha sido lo mismo que el barrio del Criollo, demasiado demorado, cuando en estas circunstancias se necesitan medidas urgentes y contundentes. Y con el tema de esto que hablábamos del NG, sigue avanzando varios proyectos de promoción, ha habido varias charlas, la Secretaría de Energía, así que creemos que eso va a ser muy bueno. Están intentando, en una de las dos reglasificadores que tiene nuestro país, una es en Bahía Blanca y otra de Escobar, en la de Escobar lo que se pretende es poder que autorice la vía fluvial, poder ingresar con buques de mayor capacidad para aumentar allí el ingreso de gas, gasificado de los buques, en la zona de Escobar. Así que, en caso de que se logre, creo que va a ser una buena noticia. la novedad es que, según algunos expertos, podría llegar a incrementarse la demanda del gas, y eso va a ser una buena tracción para todo lo que es Vaca Muerta, hasta 100 millones de metros cúbicos adicionales, con reemplazos de gasoil, otros combustibles más contaminantes, con la reconversión de camiones, con las flotas, etcétera, etcétera. Así que, eso es una buena noticia, ojalá que prospere alguno de estos proyectos de promoción, y que esto se impulse rápidamente. Así que, bueno, más o menos esta es un poco la actualización de lo que pasó en esta semana, y esta que viene, parece que viene también interesante, ¿no? Bien, Rubén, una consulta. Esto de la discusión de las nuevas condiciones laborales a partir de la cuarentena, ¿no? La pospandemia, como se denomina. ¿Vos creés que, ¿va a generar beneficios si se reforma? ¿Y de qué manera? Sí, esta nueva normalidad que se espera, sin duda, va a generar modificaciones. Mucho de lo que es el teletrabajo, en la medida que no se apruebe la nueva ley, porque esta nueva ley que aprobó diputados, que pasó al Senado, es contraproducente. Eso va a implicar que, por ejemplo, todas aquellas empresas que pueden hacer teletrabajo trasladen su teletrabajo a otros países, la verdad que no ayuden nada a regular algo que está funcionando. Ese es el primer punto, pero muchas de los trabajos van a ser cada vez más remotos, más online. todo esto que Andrés Oppenheimer en su genial libro de Sálvese quien pueda en relación al futuro del trabajo, ha visto que hoy se anticipó 10 años. Ese es un punto. El otro punto también es las empresas tienen que ser más competitivas para poder producir. A 45 dólares el barril, las empresas y en algunos yacimientos deben ajustarse. Y eso no es ajustar el sueldo, pero sí la eficiencia. Muchas cuestiones que hoy están pagándose que son ociosas, de tiempos muertos, no productivos, impactan en los costos y en la no posibilidad de que haya rentabilidad y por lo tanto no inversión. Así que probablemente no se toque los derechos sindicales, pero sí haya ajustes, así como fue en su momento la adenda de lo no convencional, haya ajustes en esto de eficiencia y productividad, sin duda, porque si no, lo que está viendo el sindicato, por más que muchas veces no lo puedan decir, es que la capacidad de trabajo, la cantidad de afiliados se sigue reduciendo y tienen la espada de Amocles que son esos 17.000 o más empleados en sus casas. Rubén, ¿cuáles serían esos puntos que las empresas están pretendiendo negociar o bajar del marco de las relaciones actuales? Esos puntos que ellos denominan como excesivos en los costos. Sí, muchas veces tienen que ver en las distancias de ida y de vuelta, tienen que ver con la cantidad de personas para hacer determinadas tareas, con lo que llaman el multitasko, o sea, una persona que maneja no puede cargar combustible, lo digo en tono exagerado. Otras son cuestiones también que por ejemplo con determinada velocidad de viento no se puede hacer ninguna tarea en el yacimiento y se para completamente y vemos que cualquier otra actividad en el suelo, no estamos hablando de la torre, el resto de las actividades o en su gran mayoría puede realizarse con normalidad y seguridad, son varios de esos puntos lo que está tratando la modificación que pretenden las empresas encabezadas por YPF en las condiciones laborales. O sea, no es solo YPF, son todas. Ninguna tiene la posibilidad me parece de encararlo como YPF por su tamaño, por su posición, por ser del Estado y por el perfil que le quieren dar y a su vez es una de las más complicadas en cuanto a su posibilidad de financiamiento e inversión. Entonces, si le pretenden a YPF que invierta, que actúe, como hemos escuchado varios diputados de la zona que vaya, que tome más gente, que trabajo que invierte, pero por otro lado le siguen subiendo los costos, no tiene posibilidad de financiación, no se arregla la macro, o sea, lo que decíamos al principio, es imposible un chancho gordo que pese poco. Bien, muy bien. Con esto de evitar los traslados de personal en grandes distancias, yo lo que tengo que pensar que se potencia más que nunca la mano de obra local o la radicación en los pueblos cercanos a campamento. Sí, eso ya la gente de campamento prácticamente no está, en las épocas que a mí me tocaba trabajar allá en el campo, vivíamos todos en el pozo 28 días o más, depende del régimen, 14 por 2, no era el 14 por 7 actual, las condiciones han ido mejorando para los trabajadores, eso, como bien mencionás, es cierto, va a favorecer la radicación de la gente cercana esos lugares que también hace un poco a la forma de vida, a la seguridad, a evitar tantos transportes y tantos viajes que en estos caminos y a veces hemos visto muchas tragedias, así que creo que eso también va a ser beneficioso en ese sentido. Rubén, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Lo mismo, buena semana y no sé si te saludaron por el viernes pasado, aprovecha de hacerlo acá, feliz cumpleaños, espero Alejandro que haya pasado muy lindo. Muchas gracias, muy amable Rubén, abrazo. Rubén Echeverria ha pasado por La Primera Mañana.